Sí, señor presidente, una moción, una alocución corta, breve y contundente, presidente. Acá el parlamentario del Mercosur, William, ha propuesto una moción. Yo creo que no tenemos que entrar en el aspecto ideológico, porque si no hacemos una caja de resonancia de declaraciones espectaculares, que es hoy el Mercosur, que hoy es el Parlamento del Mercosur. Nuestro presidente del Paraguay, cuando asumía, decía que el Mercosur no debemos de ideologizar. Y es un nuevo acuerdo bajo cualquier denominación, porque el Mercosur, así como está, tenemos que refundar, reexaminar, reconstruir, debería ser necesariamente volver a las raíces del Mercosur, concentrarnos en las cuestiones comerciales, productivas, macroeconómicas. Pero no por eso vamos a dejar de ser solidarios, presidente, con los países que están pasando catástrofes, como el caso de Venezuela y Nicaragua. Y lo ha expresado nuestro presidente Mario Agdo Benítez. Palabras textuales. La preocupación mundial de lo que está ocurriendo en Venezuela y Nicaragua. Venezuela, que forma parte de nuestro Parlamento, yo creo que debe existir esa solidaridad internacional que José Gervasio Artiga decía. La solidaridad internacional. Y la constitución de una comisión del Parlamento. Si uno dice que viene Alicia el País de la Maravilla y otro vemos que no es Alicia el País de la Maravilla, que es un desastre lamentablemente, porque se constituye la comisión, y yo hago una propuesta concreta, que la misión se le dé a la mesa directiva, y que la mesa directiva se constituya, se traslade para la frontera de Brasil-Venezuela, Colombia-Venezuela. Y que traiga un informe para la próxima sesión. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.